Cada semana la Delegación de Participación Ciudadana visita las barriadas de Estepona para recoger las peticiones de los vecinos. Un plan de actuación se está llevando a cabo en la zona del Seguers, donde los residentes en esta barriada habían pedido adecuar el parque para el disfrute de los ciudadanos. Esta zona verde había sido objeto de actos vandálicos, por lo que se procederá a su rehabilitación. Por ejemplo, estamos haciendo un plan de actuación en el parque del Seguers, petición de los vecinos, una reunión, y se están haciendo allí distintos trabajos. Aquel parque estaba muy abandonado, robaron todo el cableado, todo el sistema de riego, había quejas de los vecinos en cuanto a seguridad, y yo creo que desde que estuvimos allí vimos en sin situ cuáles eran las necesidades. Se está trabajando y esperemos que ese parque más pronto que tarde esté al día y puedan disfrutar los niños y los vecinos de allí con toda tranquilidad de él. La barriada Primavera es otro de los lugares que serán objeto de un plan de actuación municipal. En esta zona se acometerá un plan de embellecimiento general y se instalará un parque biosaludable, similar a los existentes en otras zonas del municipio, que también ha sido solicitado por los vecinos. La Delegación de Participación Ciudadana también visita las calles del Casco Histórico, incluidas en el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol. Este plan de embellecimiento está teniendo una gran aceptación por parte de los vecinos. Sigue la Delegación de Participación Ciudadana visitando las calles que están siendo remodeladas y que van a ser remodeladas y sigue habiendo un nivel de aceptación enorme. Todo el mundo lo acoge con muy buen grado, que la arreglen su calle y no tengan que pagar nada, que es lo que más se asombra, que antiguamente les cobraban contribuciones y ahora, gracias a Dios, no tienen que pagar nada porque ya de hecho lo pagan con sus impuestos. Próximamente se actuará en la calle Antero, donde se apiatonalizará el último tramo a petición de los vecinos. El proyecto, subvencionado por la Diputación de Málaga, incluirá la construcción de una pista deportiva en la barriada Marisierra, que la empresa concesionaria de las obras ejecutará como mejora.